Quisiera volar para sentirme muy cerca de ti Tocar el cielo con mis manos y sentir tu perfume junto a mi Quisiera volar para sentirme muy cerca de ti Tocar el cielo con mis manos y sentir tu perfume junto a mi Pero tú estás tan lejos de mis manos Pero con tu amor puedo dejar a ti Señor, apiádate de mí y déjame sentirte que estás aquí Tú eres la luz que invade mi alma, Señor Que fortaleces mi vida con tu amor Y tu amor lo siento en mí Tú eres la luz que invade mi alma, Señor Que fortaleces mi vida con tu amor Y tu amor lo siento en mí Pero tú estás tan lejos de mis manos Pero con tu amor puedo llegar a ti Señor, apiádate de mí y déjame sentirte que estás aquí Señor, apiádate de mí